Viejas damas y caballeros, ¿cómo andan todos ustedes? ¿Cómo les baila? ¿Cómo va la cosa? Gente, la oferta sigue en pie, si ya estás suscrito o no te has suscrito todavía, si te suscribes vas a tener una Monster Gratis Mira, no sé si se pueden notar de que faltan ahí, es porque ya te la estoy enviando Hasta ahora, ¿qué cosa nos habrá dicho sobre la cuarentena, cierto? Pero quiero hacerle una pregunta a todos ustedes, ¿cómo ha sido la alimentación en cuarentena? ¿Han subido de peso? ¿Han bajado de peso? Comenzando a... porque aquí, no solamente ustedes vienen a pasarlo bien, vienen a ponerse al día con sus amiguitos en los comentarios, cierto? Wow, todos aquí somos amigos, que tremenda mentira, pero... Traten de ser amigos por hoy, ¿ok? Por hoy solamente Se acabó el juego ¿Es esto lo que estás buscando? Pásame la botella Me sorprende que alguien se haya acordado de ese tremendo temazo Por eso solamente te voy a perdonar que la mierda estuviera saturada ¡Romaldinho Soxer! ¡Romaldinho Soxer! Te declaro... ¡TOM COMEDIA! Wow, por fin, ahora puedo hacer como mi héroe favorito Don Comedia, ¿cierto? Cuando le dices chino a un coreano La niña de entre 12 y 15 años ¿Cómo se te ocurrió llamar al Jimin a Chin Chan? ¿Cómo se te ocurre? ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Me vas a pagar, Juanita! ¡Me las vas a llevar! ¡Noooo! ¡Cunche su madre! ¡Video guleado! ¡Está súper mal actuado! Esa era la fase inicial La fase beta del grito final ¡Mi meme fue aprobado! ¡Sí! ¡Hueón! Mi meme fue aprobado Me alegro, me alegro, me alegro ¡Gracias! Chile vuelve a romper récords de contagio de coronavirus en un día La reacción de las chicas y la reacción de los chicos ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Oh! ¡La hueá! ¡La hueá tonta, hermano! Ya que hasta tu novia tenga miedo de ti ¡Tonterías! Yo que soy muy feliz conmigo ¿A que sí, mi amor? ¡La hueá tonta, hermano! ¡Pero no me deshace nadie, por favor! Pero hermano, estaba recortado ¿No puede ser, Pablito Chile? Yo tu nombre ¡Saco! ¡Cunche blanco! ¡Ah! La hueá buena Es bueno el concepto del meme Pero está malo que esté saturado Recuérdala El Joker cuando en la película Cuando toca el comodín en el Pokémon Que se le dice Joker al comodín en Jackyland XD O algo así No me acuerdo de esa parte Había un niño que se llamaba Tarea La profesora dijo Tarea para la casa Y Tarea se fue ¡Ah, ja, ja! ¿Por qué tanto meme es saturado el día de hoy, weón? Buen meme Me gustó Me gustó ¿Ah? Apruebo tu meme ¿Qué es esto, weón? Se supone que da miedo o algo así Porque me dan ganas de pegarme un tiro Porque está saturado también Lo más probable es que el editor Les baje el volumen a todos los videos saturados Así que de nada Por yo aguantar ese sufrimiento de manera gratuita De nada Cabros, ¿dónde? Cabros, ¿dónde venden la pulsera que tiene en la pierna? Este weón Renato Sensato Doctor Sensato Dígame Me Altamente troleado Te cagaron, po ¿Qué quieres hacer? Te cagaron, hermano Te cagaron Proba, Juan Carlos, mira Está exquisito, fíjate ¿Saben qué? Yo me alegro de haber hecho viral este meme Porque realmente siento que la gente necesitaba verlo La gente se merecía uno Está exquisito, fíjate Se lo merecía Era lo que nos hacía falta en este año tan de mierda No nos hacía falta eso Willy ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! Grande Willy Cualquier momento Debes estar muy atento ¡Congelado! Cuida bien de tu equilibrio ¡Qué buen meme, conchetumar! ¡Buen meme! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno el meme! Me gustó Man, te lo apruebo Man, tienes mis bendiciones Eres lo que nos hacía falta en tiempos del cólera Interesante ¿A quién se le hubieran ocurrido respuestas como esas, ah? ¡A mí! ¡Ay! ¡Interesante! El mismo video que ya he visto Pero con un zoom al final Está bien Me la vendió Llegó el correo Debe ser la invitación para el concierto Querido Sportacus Por favor, no vengas al concierto ¡No! ¡No puede ser! ¿Quién fue el concha de su madre? ¿Quién nos invitó a Sportacus a la fiesta? Que le dijo que se devolviera ¿Quién fue? ¡Ah! ¡TARATATARAT odpada! ¡La suena buena! Me gusta que sea música de Shrek Oye, eso va a buscar al conche de tu madre que me venía ¿Qué haces a mi hijo de hierro? Verdad que mucha gente lamentablemente se lo compró antes Pero yo me pongo a pensar Ese juego salió hace como 7 años A estas alturas del partido, de verdad ¿Cómo no te lo compraste hasta ahora, weón? Y la patada al final Le voy a poner el queso de nariz Este era el que quería ver, este Ese estaba bueno también Bueno, bueno, bueno ¿Qué? Me metes Skyrim Bien, hay esperanza en el mundo Streamer de Fortnite cuando su ping de 0 sobre a 5 Sí, la verdad, así es como Weón, ¿cómo puede ser de que haya Un milisegundo más tarde esta mierda? Es injugable y es como A ver, a ver ¿Por qué esos memes de otaku, weón? ¿Por qué? Cuando antes sentía realizada así como Hue puta, puta, puta Hue puta, hue puta No, se me descargó la Se me descargó la hueá Conche tu madre Espérate, espérate Gente, volveremos cuando haya más batería Demo un segundo Va a ser un segundo para ustedes Pero van a ser como 40 minutos para mí Eh Hue puta, puta, hue puta Creo que tenemos lo suficiente Creo que tenemos lo suficiente Hay que buscar memes No, mentira Meme regular, no Ya lo vi, pero es que es demasiado, weón Me me culé a la estúpida ¿Cómo me da risa esa hueá? Por favor ¿Cómo me puede dar risa? ¿Qué? Es muy buena Se me hizo mierda la cámara Disculpa por haberte hecho tropezar Le toma la mano Eh, ¿eres nueva aquí? Se sonroja ¿Tienes novio? Se sonroja más Oye, flaco, lo siento, soy metalero Soy metalero, compa, lo siento ¿Qué hueá? ¿Para qué chuche me señala ahí la cabeza, hueón? ¿Qué chuche? XT Y aquí está tu novia, tenga miedo de ti Y aquí está tu novia, tenga miedo de ti Y aquí está tu novia, tenga miedo de ti Y aquí está tu novia, tenga miedo de ti Y aquí está tu novia, tenga miedo de ti ¿Era chileno ese, hueón? No se le entendía nada ¿Por qué me dan tanta risa esas weas? Me dan mucha risa esas mierdas, no sé por qué Legaliza en el aborto La guagua Cuando estudia 5 minutos seguidos Ahora debo descansar, la lectura me ha dejado agotado Me alegro, es bastante aburrido el meme Pero tiene una referencia a Skyrim Así que te lo paso Excelente, excelente, salió bien, salió bien Gracias por participar Gobierno, trabajo en casa, un sicario Oh, que go Oh, mi dedo Su madre se ve pésimo Clave cuando en Left 4 Dead mueren 4 sorditos Algo así, la verdad que nunca lo jugué Me acuerdo del título solamente Señor Calamardo, ¿Dónde dejó el bazuco? ¿Qué es un bazuco? No Mierda, tomeme weón Mi vieja pendejo insoportable Anda a fijarte si en la esquina llueve Yo a los 6 Lo que usted diga Lo que usted ordene Lo que sea por usted Que buena canción, hermano Porque esto es África Samina Son inocentes ¿Qué? ¿Que me destierras? Está bien No estoy de acuerdo con tus políticas Me largas acá ¿Qué? ¿Que me destierras? Que buena, que buena, que buena Oye, vieja culiá Déjate de mandar guías Mírate, había una música al final Oye, vieja culiá Déjate de mandar guías Así como la pelea con la profe El boss final Hasta ahí el video, gente Si te gustó, no olvides suscribirte Comenta que te pareció Suscríbete a este canal, eh Utiliza el código de Dilantero en el Fortnite Para un 0% de descuento En todas tus compras innecesarias Muchas gracias a todos, cabros Por haberme acompañado Espero que se les esté dando sencilla la cuarentena Ojalá estén dentro de sus casas Manténganse a salvo Manténganse sanos Y muchas gracias por acompañarme De verdad, se los agradezco un montón Mucho cuidado Que les vaya bien Y muy buenas noches Los pastores Adiós